Mi nombre es Irma Ruiz y tengo el privilegio de presidir la Junta de Directores de Scuba Dog Society. En esta ocasión estamos en el Congreso de Urbanismo Enrique Martí Col. En su décima edición, unimos a participantes de diferentes sectores de la sociedad a mirar la ciudad de una manera diferente. Estaremos saliendo del Jardín Botánico y entre los hitos históricos y monumentos que estaremos comentando está el Puente Histórico del Río Piedras. Vamos a estar atravesando el barrio Venezuela, uno de los barrios tradicionales periferales del casco de Río Piedras y por ahí vamos a continuar por la avenida Ponce de León, que es el antiguo camino real existente desde los tiempos de la colonia española hasta llegar al área de la UPR donde vamos a apreciar algunas de las estructuras más emblemáticas, particularmente la torre de la UPR. Descubriendo también todos los contrastes que hay en esta ciudad nuestra, ver un poco su historia, que todavía funciona, para entonces moldear nuestro futuro. Porque nuestro lema de este Congreso es que el ahora moldea el futuro.